En el mundo es como el que me pasó, la vida que me fui enamorando, a mi vida es como el ser. El día que siento, te puse mi camino, te pido con mi corazón fuerte, respiro por ti, Seguimos en escenas, no entorno, que nos desplieguemos, a historia será delito. Sobe la voz de impensación. Coração, la cabeza, desde el cuerpo, ya que tu me salvamos, a mi vida es como el corazón. Escolta la voz, la cabeza, desde el corazón. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!